Vamos a desvanecer Sin piedad, sin compasión Rosa de sueños, lanzada al cielo Sin gravedad, se va a vertical Me rindo de nuevo, aumenta vacío Sin llenar, sin completar Prefiero ver, desvanecer No puedo creer, como te puedo perder Desvanecer, y que el tiempo me lleve Y nos vuelva a juntar 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 Arna en tu cuerpo, detiene el proceso De superar, pausa mental Esclavo recuerdos, cenizas de cartas Volarás y quemarás Y aún Prefiero ver, desvanecer No puedo creer, como te puedo perder Desvanecer, desvanecer Y que el tiempo me lleve Y nos vuelva a juntar Juntar A juntar 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 Prefiero ver desvanecer No puedo oír como te puedo perder Desvanecer y que el tiempo Que en mí no suelva contar Que en mí no suelva contar Que en mí no suelva contar Gracias ¡Bravo! ¡Ay no! Lo sentí en el alma Ahora sí, una cosa así fuerte Hay momentos en los que no se tiene que decir Absolutamente nada Nos quedamos prácticamente calladitos Con lo que acabamos de apreciar Pero ¿sabes qué sí tengo que decir? ¿Cómo se pueden comunicar?